¿Cuál es el factor determinante para ganar esos partidos? Bueno, yo te voy a decir, desde las prácticas durante la semana y este fin de semana, la armonía y la motivación existía dentro del grupo. Ellos estaban motivados porque sabían que iban a jugar contra un rival bastante difícil y eso les sirvió de motivación, se prepararon para el juego. Desde esta mañana, yo sabía que nosotros podíamos salir con la victoria. Bueno, ha sido un trabajo que él me ha encomendado dentro de lo que es el juego, ayudar a los muchachos jóvenes a que hagan su trabajo, a llevar un poquito el juego y ayudarle todo lo que pueda. Bueno, primeramente me siento bien, agradecido. Y desde el primer juego él me dijo que cogió la confianza de mi juego, tranquilo, paciencia y que cabeza fría todo el tiempo. Bueno, mira, realmente todavía tenemos que ganar partidos. No podemos pensar tanto en los playoff hasta que no ganemos. Pero si entramos, nosotros tenemos que recibir un acoplamiento porque hemos jugado sin un refuerzo y prácticamente hoy nos ayudó en un par de minutos. Nosotros tenemos que introducir ese jugador al juego de nosotros y la estrategia es siempre mover la bola, tratar de hacer el mejor tiro dentro del juego y buscarle al compañero que esté había. Bueno, primeramente yo me siento bien con su actuación. Yo no esperaba muchas cosas. Yo quería que me ayudaran en las capturas de los rebotes. Hoy estuvimos bien en esa parte del juego y él todavía no conoce los sistemas, tiene que aprenderse, conocer sus compañeros, que es algo muy importante. Saber cuáles son los tiradores, saber cuáles son los penetradores para nosotros poder integrarlos más al conjunto. Bueno, esta situación es difícil. Prácticamente lo que hay en un torlo van a ser muchachos de siete pies allá abajo. Esto, mover la pelota, esperar el momento preciso y como él es un poco lento, también tenemos que sacarle provecho a eso y eso fue lo que pasó hoy. Pasar la pelota allá abajo del aro y eso fue. Bueno, nosotros lo dejamos que jugar a uno contra uno y solamente los asediábamos si él tiraba la pelota al piso. Porque él tiene buenas habilidades para pasar. Entonces cuando él tiraba la pelota al piso tiene que agachar la cabeza. Es muy alto y entonces no tiene tanta flexibilidad para moverse. Y ahí aprovechábamos a buscarle la pelota para tratar de robársela y nosotros poder hacer el contraataque.